que hemos denominado la Puerta del Revueltas, que en ese evento vamos a hacer como que la puerta que abre ya los festejos del Festival Revueltas. Esto es, por primera vez en Durango, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes va a venir a visitarnos con sus 50 integrantes, con un director de primera y con un repertorio que nos va a sorprender. Lo exquisito de la música clásica interpretado por la Orquesta de Cámara, nada menos y nada más que de Bellas Artes. Yo creo que va a ser un gran evento, en ese evento vamos a dar muchas cosas sobre el festival, vamos a tener alguna promoción del festival, va a estar sobre la boletería, va a ser la puerta de entrada al Festival Revueltas en la parte artística. Ya tuvimos la apertura hacia los medios de comunicación y evidentemente hacia el público de Durango con la rueda de prensa, pero digamos que la parte artística, esta puerta artística será la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que se presentará el próximo 27 de septiembre en el Teatro Ricardo Castro, en ese majestuoso coloso que es orgullo de la gente de Durango. Y que por cierto, ya estamos trabajando la dirección del instituto muy arduamente para que le demos una buena manita para que esté en mejores condiciones para ahora que venga el Festival Revueltas.